Hoy tenemos una presentación un poquito inusual porque lleva un hilo conductor para casi todas las melodías que vamos a presentar. Le hemos llamado antología literaria porque estamos trastocando esas pequeñas partes entre la literatura, la música. Los chicos han preparado los textos que les van a versar antes de cada una de las canciones. Esperemos que lo disfruten, gracias. Mar, tu belleza me excita y enardece mis ansias al cantarte. Mi alma es agua dormida que se despierta con tu rudo embate. Mi corazón y mi alma se ensanchan de inmensidad y henchida de onda y de cielo, mi vida se vuelve a armar. Mar, tu belleza me excita y enardece mis ansias al cantar. Mi alma es agua dormida que se despierta con tu rudo embate. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque 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 eres digno, desde mi hasta el alma. Porque eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres nuevo desde el alma. Gracias por ver el video. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación.